Yo más bien quisiera aprovechar este minuto en que me preguntas esto para hacer una convocatoria. Esto va a ser tal vez muy ingeniosa la manera en que lo consigamos porque sabemos que a la vez que una idea es pública pues es súper vigilada y todo eso. Pero yo quisiera convocar a todas, todas, todas las mujeres y los hombres también, hijos del mar y del río, a unirnos en la costa a hacer una plegaria por la prosperidad de Cuba. O sea, a unirnos y sabemos que el mundo es más agua que tierra, que esa agua dio la vida al planeta. A unir nuestras energías y nuestra fuerza y nuestro repartido pedacito de poder que hayan cada uno depositado, unirnos ahí en la costa y hacer una plegaria inmensa por la prosperidad de este país y por la libertad de nuestros presos políticos de ahí. Esa es mi convocatoria y lo aprovecho para decirlo contigo aquí, pero a partir de este minuto lo voy a ir manejando y, o sea, lo vamos a ir viendo en las redes y todo eso. Y de manera personal contactar a todas las personas que estén dispuestas a participar en esta convocatoria. Mi teléfono también es público, está en mi perfil de Facebook y también me pueden empezar a llamar todas las personas que quieran unirse a esta convocatoria. Lo que no vamos a decir desde ahora es el momento ni el lugar específico, por supuesto, pero sí ir allí y hacer esta oratoria y esta evocación a la energía universal, a la energía más grande que hay dentro de nuestro planeta también, que es el mar, y pedir allí por la prosperidad de Cuba y por la libertad de nuestros presos políticos.